Esto lo han dicho en distintos mensajes, de que si hay un tiempo en el que hay una, por decirlo así, una facilidad de generar contacto, es este. Porque están requiriendo tener más contacto con nosotros. Porque están requiriendo que esto se haga más evidente. Porque están requiriendo que los seres humanos empecemos a despertar. Y empecemos a despertar rápido. Y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Y empecemos a evolucionar. Y empecemos a entendernos de una manera distinta. Y empecemos a vibrar de una forma distinta. Y empecemos a comprometernos y a hacernos responsables en nuestras vías. Y a movilizarnos en consistencia con lo que nuestro corazón nos indica. No con lo que nos dice nuestra mente, no con lo que nos dice nuestro sistema, no con lo que nos dice básicamente la sociedad y la estructura sobre la base de la cual nos hemos configurado. Y te fijas que, por ejemplo, ahora yo me doy cuenta que hay un momento en que estoy hablando y como que agarrarán el vuelito y empiezan a hablar y empiezan a aumentar la rapidez. Y te fijas, se empieza a internalizar así. Se empieza a internalizar. Y te fijas, se empieza a internalizar.